Tras más de 40 años de gobierno del presidente Teodoro Obianenguema Ambasogo en Guinea Ecuatorial, la gestión de su gobierno ha suscitado muchas dudas sobre la buena gobernanza. A pesar de la riqueza del país en recursos naturales como petróleo, gas, cacao, madera, etc., la corrupción, liderada por destacados miembros de su gobierno, mayormente familiares, ha sumido al país en una crisis agonizante debido al saqueo descontrolado de recursos del Estado para fines propio. La falta de soluciones a estos problemas obliga a seguir denunciando y la precaria situación en Ann-Novon es un ejemplo palpable de abandono gubernamental. La isla viene y sufre escasez de agua potable, viviendas sociales, medios de transporte, educación, atención médica adecuada, entre otros. La falta de suministro eléctrico en toda la isla, incluyendo el cuartel y la residencia del gobernador, ha sumido a la población en la oscuridad. La reciente movilización del barco de guerra anfibio para llevar combustible a la isla, aunque una medida rápida, no aborda los problemas de fondo. Es crucial destacar que la corrupción no solo afecta al presidente, sino también a todos los colaboradores que él ha confiado alguna responsabilidad. La persistente actitud de gestión discriminatoria y la falta de responsabilidad han llevado a Guinea Ecuatorial a un caos y a una caverna de subconsciencia sociopolítica indescriptible. Es hora de buscar soluciones creíbles para el bienestar de la población y poner fin a la vergüenza, la mala fe y la incompetencia gubernamental que han caracterizado el gobierno de Guinea Ecuatorial durante demasiado tiempo. Artículo escrito por Francisco Bayovera Estrada. Reproducido por Abaa TV.